El secretario de gobierno en la entidad, Armando Hurtado, señaló que no se descarta que este grupo denominado Pueblos Unidos, estos autodefensas de productores y cortadores de aguacate, ya se encuentren infiltrados y apoyados por bandas del crimen organizado. Históricamente ha sido así, señala Armando Hurtado, y reitera que no se permitirá que civiles armados realicen tareas de seguridad. No se descarta, por supuesto, de ninguna manera, ustedes lo saben, históricamente ha sido así. Puede haber, sin duda, ahí filtraciones de gente armada, en efecto, por ello las instituciones no podemos, no pueden dejar de lado ningún, en este tema en particular, nada de lado. O sea, hay que estar atentos, se mantiene una ruta permanente de atención, de comunicación, reitero, entre las instituciones de seguridad estatales y federales, buscando, por supuesto, evitar justamente que esto crezca o se vaya saliendo de control.